una de las cosas que llama mucho la atención en el sentido de las wps es aquella que tiene que ver con las s wps a la luz del código abs de 1.1 tenemos las wps que se sobreentienden son wps calificadas y tenemos también las wps precalificadas dentro del concepto de precalificación bajo la wps hay materiales precalificados procesos precalificados metales de aporte precalificados temperaturas de inicio precalificadas y todas las variables esenciales que comprende una s wps o wps están precalificadas por este entanto estándar pero acabo de decir s wps a la luz de asma sección 9 y también bajo el national board el nb y c se habla acerca de s wps estaríamos añadiendo la letra s antepuesta a la wps s wps estos son los documentos conocidos en su traducción al español como los procedimientos de soldadura estandarizados bajo el término o bajo las terminologías de la asma sección 9 el término precalificado es un término que no se emplea puesto que no se utilizan procedimientos de soldadura precalificados como si es posible hacerlo bajo la de 1.1 bajo la asma sección 9 y bajo requerimiento de los otros códigos de construcción si es posible utilizar las s wps s que son procedimientos de soldadura estandarizadas estandarizados quién es la organización que estandariza estos procedimientos pues a la luz de asma sección 9 es la sociedad americana de soldadura es la sociedad americana de soldadura quien avala por medio de una estandarización p wps s así que bienvenido a esta clínica de s wps s bajo ama sección 9 y es una clínica que está dirigida de manera frontal de manera directa a contratistas a constructores a propietarios de empresas a departamentos que tienen que ver con la construcción en donde se emplean métodos de construcción por soldadura indistintamente de los procesos sin embargo es una clínica que está abierta también para todas las personas interesadas sin embargo el objetivo de esta clínica es dirigirnos a los contratistas a los dueños de empresas a los dueños de servicios electromecánicos o metalmecánicos bienvenido a esta clínica bajo asma sección 9 la cual forma parte integral esto es un extracto pero forma parte integral esta clínica del curso s wps a la luz del asma y a la luz del national board que se estará subiendo al campus de cerebro emotion este 20 de agosto por tiempo indeterminado así que bienvenido vámonos al código entonces en este momento vámonos a la sección 9 de asme esta es la edición 2019 y en este momento nosotros estamos en la página 285 para quienes tienen el código 285 de el código de referencias hazme sección 9 hazme sección 9 página 285 en la pdf acá arriba pero al pie de página del pdf en lo que es el libro es la página 231 página 231 bueno s wps aquí tenemos esta interesante nomenclatura o este interesante acrónimo estamos en el artículo 5 y esto viene a ser los standard standard welding procedure specification las especificaciones de soldadura estandarizadas de esto trata hazme en el artículo 5 en la página 285 del libro hazme sección 9 edición 2019 esto es un parte es parte de un curso de cinco días intensos que van a estar disponibles a partir del 20 de agosto de este año en el campus del centro de desarrollo personal cerebral y motion bueno vamos a desarrollar esta breve clínica ok mi nombre manuel rogelio cuadra gonzález primer director y representante legal de la agencia de asesoramiento y consultoría especializado en normativas de construcción y de referencias de alcance mundial ictus metal in sociedad anónima q w500 el artículo 5 del asme sección 9 nos recibe con el q w500 y como suele ser en la sección 9 de asme el alcance principal tiene que ver con las generalidades con los aspectos generales de lo que a continuación nosotros vamos a leer información sobre la cual nos vamos a exponer q w500 general y dice los swps enumerados en el apéndice e obligatorio son aceptables para la construcción en la que los requisitos se especifican en el código de calderas y de recipientes a presión del asme sección 9 cualquier requisito de la construcción aplicable a esta sección de código sobre swps tiene prioridad los requisitos de la sección 9 estos swps no están permitidos para la construcción donde la prueba de tenacidad de una wps es requerido por el código de construcción los swps solo los que están incluidos su edición han de ser aceptadas en el apéndice e obligatorio dentro de la edición del año 1998 o cualquier edición posterior a ese año en la sección 9 se pueden usar las swps de acuerdo con este artículo de adopción de swps incluyendo la edición y se deberá estar de acuerdo con la edición actual de asme sección 9 para este fin ver q g100 nota de ver q g100 nota de y vamos a irnos a la parte q g100 y vamos a ir a la nota de para ver qué es lo que nos dice esta porción del código asme sección 9 estamos aquí estamos en la parte así es en la parte b vamos a acotejar la información es importante siempre tomar tus cautelas cada vez que te expones a este código así es q w q g 100 nota de q g 100 nota de y estamos aquí dice q g 100 nota de lo siguiente aquí se pueden usar nuevas ediciones del asme sección 9 a partir de la fecha de emisión se pueden usar a partir de la fecha de emisión y se convertirá en obligatorio seis meses después de la fecha de emisión esto en cuanto a la fecha de emisión de la edición reciente que una empresa pueda utilizar en relación a la empleabilidad de una sb w ps bien q w 510 nos va a hablar acerca de la adopción de las w ps estandarizadas por la sociedad americana de soldadura que es la entidad que estandariza estos documentos entonces lo que podemos ver aquí dentro de un contexto según lo que asme sección 9 nos habla acerca de cómo es que una empresa puede adoptar dentro de su programa de gestión de calidad sb w ps es que son procedimientos de soldadura estandarizados en q w 510 asme sección 9 nos va a hablar claramente acerca de la adopción acerca de la adopción de estos documentos que son muy relevantes la primera recomendación que el código 9 del libro asme del libro boiler and pressure biselkov nos va a hacer al respecto es lo siguiente observación lo que estamos leyendo es un tema bastante delicado bastante interesante puesto que es obligatorio es un apéndice obligatorio entonces vamos a ver de qué manera es que nosotros podemos adoptar en nuestro departamento de calidad estas sb w ps esta parte de q w 510 consta de varias notas las cuales están compartidas en letras como también en números es importante que entendamos como hace un momento lo hemos dicho que lo que estamos viendo en este momento es un artículo mandatorio es un artículo mandatorio obligatorio en este caso para lo que respecta a la empleabilidad a la adopción de las sb w ps en una empresa a lo primero la primera acción que debemos de cumplir o tomar para adoptar una w una sb w ps en nuestro programa de gestión de calidad ingrese ingrese el nombre de la organización en el sb w ps b un empleado de esa organización deberá firmar y poner la fecha en que está adoptando la sb w ps c las secciones del código aplicables por ejemplo sección 8 b31 1 sección 1 sección 12 etcétera o cualquier otro documento de fabricación contrato especificaciones etcétera que deben seguirse durante la soldadura deberá figurar como adjunto en la sb w ps de la organización debe soldar y probar una ranura o un cupón de ranura de prueba de soldadura siguiendo la sb w ps a continuación prestar atención a la siguiente información se registrará se registrará la especificación el tipo y el grado del metal base soldado dos se registrará el diseño de la ranura tres se registrará el método de limpieza inicial cuatro se registrará la presencia o la ausencia de respaldo cinco la especificación asme o abs y la clasificación abs del electrodo o metal de aporte utilizado y del fabricante y su nombre comercial se debe registrar seis se debe registrar lo siguiente el tamaño y la clasificación del electrodo de tungsteno para jetao siete el tamaño del electrodo consumible o metal de relleno ocho se deberá registrar el gas protector el caudal para jetao o yemao nueve la temperatura de precalentamiento y diez se deberá registrar la posición de la soldadura de la ranura si corresponde estos aspectos que acabamos de ver son mandatorios en el caso de la adopción de una sbwps en el programa de gestión de calidad de una empresa esta clínica va dirigida para constructores para contratistas para propietarios de metalmecánicas a fin de que puedan entender que pueden hacer uso legal de una sbwps o de una wps estandarizada a la luz de ame sección nueve seguimos viendo los aspectos en cuanto a la adopción de una sbwps por parte de una empresa por medio de su programa de gestión de calidad once se debe registrar si más de un proceso o tipo de electrodo es utilizado además el espesor aproximado del depósito de metal de soldadura para cada proceso o tipo de electrodo doce se debe se debe de ver la temperatura máxima entre cada pasada trece se debe ver el tratamiento térmico posterior a la soldadura utilizada incluyendo el mantenimiento y el rango de tiempo y su temperatura catorce los resultados del examen volumétrico sea como sea o esté permitido como alternativa a las pruebas mecánicas vistas por qw304 hay una nota e ya para finalizar y dice que el cupón sobre el cual se ha aplicado una sbwps se examinará visualmente de acuerdo a qw302.1 o examinado volumétricamente en concordancia o de acuerdo con qw302.2 si el examen visual no es cierto también debe aplicarse así como también un examen volumétrico o cualquier vamos a decir muestra de prueba que no cumpla los criterios de aceptación requeridos el cupón de prueba soldado con una sbwps deberá ser considerado fallido y se deberá obtener de nuevo un cupón de prueba soldados antes de que la organización pueda utilizar oficialmente esa sbwps lo que estamos viendo aquí son registros mandatorios que la empresa que va a adoptar una sbwps en su programa de gestión de calidad son actividades que van a tener que cumplirse para validar validar las variables esenciales típicas en una wps y típicas en una sbwps esto es importante recuerde que esto es una breve clínica de lo que será un curso a partir del 20 de agosto por medio del campus de la empresa de desarrollo personal cerebral emotion esta clínica va dirigida para constructores para contratistas para propietarios de empresas constructoras metalmecánicas electromecánicas del mercado y a nivel de la región aprovechamos para enviar un saludo a méxico con los cuales estamos ya intercambiando información y dando asesoramientos por vía correo electrónico qw511 que dice qw511 respecto a la empleabilidad de una sbwps en una empresa recuerde que estas son procedimientos de soldadura estandarizados por la sociedad americana de soldadura qw511 habla acerca del uso de sbwps demostrados demostrados vamos a ver esto que es una sbwps demostrada o demostrado a la luz del requerimiento mandatorio en el artículo 5 de la asma sección 9 secciones de código o documentos de fabricación que se requieren a ser referenciados por qw510 la nota c se pueden agregar o eliminar de una sbwps sin demostrar más demostraciones lo que está diciendo aquí es que una sbwps para que quede demostrada luego del ítem de qw510 para que quede demostrada que cumple se pueden añadir documentos referenciados al código de construcción sobre el cual se va a emplear las sbwps esto es algo así como validar en una nota anterior en qw510 hemos visto que la empresa que va a adoptar puede incluir planos puede incluir procedimientos extractos del código de construcción en especial quiero decir algo muy importante que esto aplicaría en toda su magnitud para empresas que son usuarios del código sin embargo las empresas que no tienen estampa o certificación ASME usted sabe que los códigos ASME es seguridad no es cierto mi comentario es abierto no estamos nosotros monopolizando o concientizando a que las personas o a las empresas se certifiquen sería genial que así sea pero no es mi objetivo ni de la empresa sobre la cual tengo representación legal dar a entender que todas las empresas que no están certificadas por ASME no pueden usar el código si tu compañía si tu empresa si tu departamento de calidad si el gerente si usted como propietario ha decidido adoptar para sus actividades constructivas el código ASME sección 9 para soldaduras o cualquier otro código ASME referente a construcción usted así lo ha querido le ha placido y usted da servicios dentro de un contexto contractual con los códigos genial no hay ningún problema pero el código ASME está dirigido a aquellas empresas que son usuarios certificados del código sobre este comentario abierto podemos discrepar podemos tener diferentes quizás interpretaciones pero también podemos hacer una clínica respecto a fin de que se se dejen establecidas ¿no es cierto? los aspectos y las condiciones normativas del código AMA sección 9 bueno uso de S-B-W-PC demostrados es que secciones de código o documentos del código de fabricación que se requieran ser referenciados de acuerdo a Q-W-510 acabamos de ver lo está a pocos centímetros de donde estamos leyendo se pueden agregar para adoptar para demostrar que esa S-B-W-PS va a ser adoptada por la compañía se pueden agregar o eliminar también de una S-B-W-PS que no requiere más demostración que las variables esenciales ya prácticamente demostradas a través de los requerimientos de adopción para S-B-W-PS dado en Q-W-510 seguimos viendo lo que dice AMA respecto y vamos a irnos a Q-W-520 y aquí vamos a encontrar lo siguiente Q-W-520 nos va a hablar acerca del uso de las S-B-W-PS sin discreta demostración una vez que se ha demostrado que una S-B-W-PS que son similares a esa S-B-W-PS que usted ha demostrado se puede utilizar sin más demostración vuelvo a repetir una vez que se ha demostrado una S-B-W-PS otra S-B-W-PS que son similares a esa S-B-W-PS que ya se ha demostrado adjuntando respaldo y todo eso se puede utilizar sin más demostración tales S-B-W-PS adicionales se compararán con la S-B-W-PS que se utilizó para la demostración y las siguientes limitaciones no excederán lo siguiente a un cambio en el proceso de soldadura b un cambio en el número pen number para el metal base c un cambio en la condición de soldado a la condición de tratado térmicamente en su condición esta limitación también se aplica a los S-B-W-PS que permiten el uso de ambas condiciones por ejemplo una S-B-W-PS B2.1-021 que es una S-B-W-PS estandarizada luego vamos a verlo permite soldadura de producción con o sin tratamiento térmico si la demostración se realizó sin tratamiento térmico no se permite la soldadura de producción con tratamiento térmico una vez que se ha demostrado el tratamiento térmico para cualquier S-B-W-PS esta limitación ya no se aplica y por último tenemos una nota D en Q-W-520 que dice un cambio de un alambre de núcleo de fundente para proceso flux core con protección de gas o cable a un cable con núcleo de fundente autoprotegido o viceversa no se pueden hacer esos cambios nótese que este es una clínica preparada de un curso para constructores para dueños de empresas para contratistas que va a estar a partir del 20 en Cerebral Emotion por lo tanto no vamos a ingresar a mucho detalle esto es una clínica gratuita a fin de que usted tenga un poco de parámetros en relación a lo que es una S-W-PC siguen las notas en relación a Q-W-520 nota E un cambio de transferencia globular a Sprite o Sprite a pulsado o transferir soldadura a soldadura de transferencia en cortocircuito o viceversa no se puede cambiar un cambio en el número F en el F-Number del electrode soldadura se puede no se puede hacer la adición de precalentamiento por encima de la temperatura ambiente temperada no se puede y por último un cambio de una S-W-PS que se identifica como para chapa a otra que no lo es y viceversa interesante en relación a los formatos en relación a los formatos a los registros a los modelos para las S-W-PS Q-W-530 dice lo siguiente un formulario que se puede ver en Q-W-485 se sugiere para documentar la soldadura se proporcionarán las variables y los resultados de prueba de la demostración para esto ver el apéndice B no obligatorio vamos a ver en este momento en relación al formato sugerido por la ASME sección 9 para la declaración de los variables esenciales en relación a una S-W-PS aquí tenemos el formato sugerido por la ASME sección 9 para que usted redacte y declare y registre las variables esenciales para su W-PS que está en conformidad con el artículo 5 de la ASME sección 9 usted lo puede ver con calma aquí tenemos toda la información que usted debe declarar la cual tiene un peso mandatorio y son variables esenciales ok este formato para S-W-PS es para soldaduras y este de aquí el de la tabla Form Q-W-482 para proceso Bracing o Braceado o Soldadura Fuerte vamos a volver a la página en donde hemos estado viendo el tema de los formatos y ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con Q-W-540 y en este aspecto ya vamos a ver un poco más respecto a cómo se usa una S-W-PS en soldaduras de producción Q-W-540 dice como cualquier W-PS la soldadura que se realiza siguiendo una S-W-PS se realizará en estricta conformidad con esa S-W-PS y además los siguientes requisitos se aplican al uso de esa S-W-PS a la organización no puede desviarse de la soldadura y sus condiciones especificadas en esa S-W-PS b los S-W-PS no pueden complementarse con PQ-R o revisarse de cualquier manera excepto por referencia a las secciones del código u otros documentos de fabricación según se proporcione en Q-W-511 seguimos viendo las notas de cómo es que una empresa puede utilizar una S-W-PS en soldaduras de protección de producción de producción nota C sólo los procesos de soldadura demostrados en una S-W-PS se utilizarán en una junta de producción determinada determinada no en cualquier junta de producción sino en una junta de producción determinada cuando un multiproceso se selecciona en la S-W-PS los procesos que se muestran en esa S-W-PS se utilizarán en el orden y la forma especificada en esa S-W-PS las S-W-PS no se utilizarán en la misma producción en conjunto con B-W-PS calificadas por la organización no se mezclan las S-W-PS con la B-W-PS en una producción nota E la organización puede complementar un S-W-PS adjuntando instrucciones adicionales para proporcionar al soldador dirección adicional para hacer soldaduras de producción en conformidad al código u otros requerimientos comentario final de la ASME sección 9 en relación a S-W-PS en la parte QW-540 cuando los S-W-PS se complementan con instrucciones que abordan cualquier condición que se muestra en el S-W-PS tales instrucciones estarán dentro de los límites de la S-W-PS por ejemplo cuando una S-W-PS permite el uso de varios tamaños de electrodos las instrucciones complementarias pueden solicitar al soldador usar solo un tamaño de electrodo de los permitidos por la S-W-PS sin embargo dice ASME las instrucciones complementarias puede que no permitan que el soldador use un tamaño de otro o de uno o de otro tamaño más allá de lo permitido por esta S-W-PS nota F los S-W-PS no se pueden usar hasta que se demuestre lo relacionado con QW-510 en donde se ha sido soldado un cupón en donde se ha sido probado un cupón y en donde se ha logrado una certificación satisfactoria nota G el número de identificación de la demostración de apoyo se anotará en cada S-W-PS que admita antes de usarse y por último la nota H dice el registro de demostración de respaldo certificado estará siempre disponible para la revisión esto estimados constructores estimados empresarios estimados contratistas estimadas personas que tienen afinidad en el mundo de la construcción es lo que dice ASME sección 9 en relación a cómo usted puede utilizar una S-W-PS para sus soldaduras de producción y unos S-W-PS para ser añadidos en su programa de gestión de calidad es interesante a continuación no quisiera terminar esta clínica sino antes mostrarte algunos aspectos de lo que el código del National Board no es cierto el N-B-I-C la Junta Nacional de Inspección el National Board quisiera mostrarte aquellas S-W-PS que esta organización paralela a lo que es ASME contempla en cuanto a la empleabilidad de S-W-PS aquí en la página 35 de las 295 páginas de la parte 3 del Comité Nacional de Calderas y de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión en la página 35 de la parte 3 en la tabla 2.3 vemos S-W-PS estandarizadas o sea W-PS estandarizadas dentro de un grupo P-Number 1 que son aceros al carbono que pueden emplearse únicamente con el proceso de Sheldet Metal Arc Welding o SMAO esto a modo de ejemplo pero en el curso estaremos profundizando en el 20 de agosto este es un curso en calidad especialista para empresas constructoras bueno que dice el National Board en la parte 3 en la tabla 2.3 en cuanto a aceros al carbono P-Number 1 soldados con proceso de electro revestido bueno estas son una lista de S-W-PS que se pueden utilizar dentro de los requerimientos de la ASME sección 9 que acabamos de ver para usarse en reparaciones en este caso bajo la parte 3 del National Board con proceso de electro revestido y en metales base P-Number 1 aceros al carbono y de baja aleación aquí al margen derecho está el nombre de la S-W-PS permitida a ser utilizada según los requerimientos de Q-W-510 en el AME 9 en un trabajo de reparación ok la S-W-PS B-S-B 2.1 .001-90 a la S-W-PS B-2.1-1-1-001-2.90 R-2016 y todas estas S-W-PS que usted ve aquí al margen lateral derecho de su pantalla se pueden utilizar luego la lista pasa a las S-W-PS que usted puede utilizar con el proceso de Gans-Tunsten Arc Welding famoso JET-DOW y bueno tampoco quisiera despedirme de esta breve clínica sin mostrarle lo siguiente vamos a ver vamos a ver a modo de ejemplo cuáles son las S-W-PS en el sentido de que cómo son estos documentos cómo son estos documentos a la luz de la Sociedad Americana de Soldadura cómo los presenta vamos a ver aquí algunas S-W-PS estandarizadas son repito son procedimientos de soldadura estandarizados por la Sociedad Americana de Soldadura adoptados en el apéndice E-Artículo 5 de la AME sección 9 que se pueden utilizar en los diferentes códigos de construcción para reparaciones a la luz del Comité Nacional de Calderas y Recipientes a Presión el National Board Inspector Corps todo esto de los códigos están amarrados para construcciones nuevas los códigos de construcción del Boiler Pressure al Bicel Co del ASME para soldadura la sección 9 pero para reparaciones alteraciones de recipientes a presión en donde se han construido bajo un código de construcción del libro ASME las reparaciones se tienen que realizar a través de la parte 3 del Comité Nacional de Calderas y Recipientes a Presión en este caso el National Board esto sinceramente les digo estimados es materia de otro curso de especialización directamente para empresas directamente para constructores que quieren comprender las filosofías del ASME de la mano con el NBIC bueno vamos a ver aleatoriamente un modelo de SBWPS a la luz de la sociedad americana de soldadura y con esto nos estamos despidiendo vamos a ver de qué manera presenta la AWS estos famosos documentos a la cual la AWS en sección 9 les llama SBWPS que son está aquí Standard Welding Procedure Specification BWPA 4 para Fluxcore en este caso es FACAO para metales base PNUMBER 1 M1 S1 grupo 1 y 2 desde un espesor de un octavo hasta una chapa de una pulgada y media de espesor con un alambre para tubular E71T8 as well condition bueno señores esto ha sido todo por hoy nos da mucho gusto haber compartido esta clínica con ustedes no se pierda esto es parte de un curso de especialización para constructores para empresas para compañías que quieran ampliar sus conocimientos que quieran añadir inclusive a su personal de confianza quieran añadir competencias ok bueno mi nombre Manuel Rogelio Cuara González primer director gerente general y representante legal de la agencia de asesoramiento y consultoría ICTUS Metal Inc Sociedad Anónima Dios te bendiga pásala bien nos vemos en el curso en el campus de Cerebral para lo que tiene que ver con SBWPS saludos